Contra una pared de ejepintados, nuestros nombres enlazados, salpicados por el aerosur. Junto a una leyenda que decía, escapemos de esta vía, viral che y los rollestons. Y me alejé de ti, desde que te perdí, fuimos como una tribu de salvaje, defendiendo con coraje, lo que dicta el corazón. Recuerda que ya tarde en el país, te sacaste un muchillo y probamos el dolor. Y me alejé de ti, desde que te perdí. Oh, fuimos a una iglesia en madrugada, parecías desesperado, creo que querías cambiar. Y como nadie vino a abrir la puerta, le diste el medio abuelo, diciendo, Dios, aquí no estás. Y me alejé de ti, desde que te perdí.